Municipalidad de Abancay realizó reunión de la Comisión Especial de Recuperación y Conservación de Fajas Marginales de Abancay. En el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Abancay se llevó a cabo la segunda reunión de la Comisión Especial de Recuperación y Conservación de Fajas Marginales de la Ciudad de Abancay, cuya presidencia recae en la regidora del Consejo Municipal Kelly Pinto Casaverde e integrada por la regidora María Antonieta Rosada, la regidora Rufina Sarmiento Puma y el regidor Ramiro Bueno Quino. En esta oportunidad se conformó el equipo técnico para lograr el objetivo de liderar y concertar acciones interinstitucionales y con la sociedad civil, para luego lograr la elaboración de un megaproyecto de defensa ribereña en todas las cuencas de Abancay. La finalidad de esta Comisión Municipal es conformar un equipo multidisciplinario con instituciones como la Autoridad Nacional del Agua, ANA, COFOPRI, EMUSAB, Electro Sureste, SUNARP, entre otras instituciones y la sociedad civil. Participaron en esta importante reunión de la Municipalidad Provincial de Abancay junto a la Comisión de Regidores, la Subgerencia de Catastro, la Subgerencia de Gestión de Riesgos del Desastre, la Subgerencia de Estudios, la Subgerencia de Medio Ambiente, Procuraduría Municipal y Asesoría Legal. Municipalidad Provincial de Abancay, trabajemos juntos.